de la Orinoquía Colombiana de la Orinoquía Colombiana de la Orinoquía Colombiana de la Orinoquía Colombiana ¿Y cómo se dio cuenta, Llanerito? Bueno, porque anoche que llegó a la casa le dije que si hacíamos el amor y me respondió que Llanera de descanso no trabajaba. Sí, ahí me dijo. Para más de una. Bueno, ¿y usted trabajó ayer? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, fue un momento que... Ayer estuve cantando lo que más he cantado en mi vida. ¿Joropo? No, un bingo bailable yo trabajo. Ah, ok. Me peca porque sí. C15, en un bingo normal, R18 y así. Oiga, Llanerito, ya que estuve hablando al principio que se había encontrado por allá, por los Llanos, con este maravilloso humorista, que era su sueño conocer a Loquillo, ¿cómo le fue con Loquillo? Cuente, ¿qué tal le pareció como persona? Ay, no, maravilloso, qué gran pregunta. Qué gran persona. Qué gran persona. Solidario. Generoso. Lo conoció a él, uno lo graba de él. Varios compromisos que ni siquiera él sabía de una rueda de prensa que le habían montado así que él sabía. Y él, pues, por no darle mal a la gentecita que lo estaba esperando, estuvo allá y compartió con todos y invitó a varios cofleros de acá y resaltó la cultura del llano. Nosotros aquí lo queremos mucho. Llanerito, Llanerito, venga, ¿qué hay de cierto en que usted, que ya es una estrella de la música llanera, está en un romance con Vanessa Esteban? ¿Cómo? De eso me queda una pregunta. La coflero, la llanera. Bueno, la coflero de la llanera es una mujer muy especial, aquí, digamos, todos somos un gremio de amigos, todos hemos compartido de alguna manera, pero digamos que ella es una mujer muy respetada aquí, Loquillo es un hombre muy respetado. Muy reputado. Muy reputado. Todos somos muy reputados. Pero la más reputada es Diana, sin duda alguna. Claro, pero yo hablo de su relación con ella, todo, todo profesional, solo profesional. Solo profesional, espérele a alguna, Vanessa, ¿cómo está con ella? Diana, ¿dónde compró la penicilina para lo del chán? ¡Oh, está divina! Díganle que ahorita le mando el dato con Loquillo. Me gustaría cantar unos versos llaneros, si me lo permiten, de pronto, pues no es golpe de cimarron, sino unas, pues no es una perra. Hágale, llanerito, hágale. Porque el golpe de cimarron es así, qué bonita que es la calle, qué bonita que es la calle, yo la quiero saludar, con su elenco tan bonito, con su elenco tan bonito, que aquí suele madrugar, para alegrarnos la vida, alegrar los corazones, siempre queremos escuchar a esa gente tan bonita, la quiero sintonizar, un saludo para Diana, que cuándo se va a curar, de esos que le pegaron, de esos que le... No, y así sigue un rato. ¡Qué lindia! ¡Qué lindia! ¡Qué lindia! ¡Qué lindia! ¡Qué lindia! ¡Qué lindia! Gracias, gracias Chiris, 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 porque no es tanto, no es tanto. No es tanto, no. Gracias a don Carlos Giraldo también, un abrazo muy especial. ¡Pija cuñado, pija cuñado, pija cuñado, porque hay que decir que le gustara a ti, ¿o yo? Entonces vamos, ¿qué? Vamos con unos versos que yo mismo me ni descompuse, a veces me dan como una luz de si voy bien o no. Dice así, un mochito de mi barrio dio un vivero y quiso entrar, un mochito de mi barrio dio un vivero y quiso entrar, pa' pedirle al jardinero que sí le daba un piecito. Sí, sí, sí. ¡Oh! Un poco cruel el tiempo. ¡Un poco cruel el tiempo! Sí, de pronto me permiten una segunda vez. Sí, esto mejora. Bueno, tuvo crueldad y ternura. Un amigo narizón se volvió reggaetonero. Era muy narizón, muy narizón. Un amigo narizón se volvió reggaetonero. Pa' que lo sigan en Twitter como arroba nariz yanqui. me permiten una última un último verso adelante llame la vaca y como se llama ese pez que es muy popular en el llano y cuál es el pez que le gusta que le gusta a chirly por ejemplo el rico y el pez que le gusta carlos giraldo es un elefante y hay elefantes blancos eso es como un águila un chulo que es un animal que estamos protegiendo a canellano porque no nos gusta hacerle mucho mucho porque son muy nerviosos pero silencio y ahí viene la mamá animalandia pues un camarógrafo un día se vino a vivir al llano y se llenó de trabajo porque hay mucha camarita